pero tú eres tonto oye, Bulgaria, ¿en qué ves aquí? vete al otro lado yo que sé, tío no míralo, es el que menos es el que menos se lo tiene aquí que jaro, tío sí, tío, mira, tú también este es el segundo que más partida ha jugado en realidad a ver, me pediste ayuda yo dije, vale a ver, Carlito, ¿qué vas a coger de jajillas? pues no sé a ver, pues lo he decidido, no tengo ni idea ah, que banear, chavales vamos a quitarle el main vas a quitar aca, le va a lo que sé, ¿no? timo no, la verdad es que no le veo son los baños antiguos, los que en... Iker, espérate, espérate vale, van a crear todos los baños para ti, Carlos que lo sepas ¿por qué piensa algo que fue a Carlos? yo no juego magos desde el distancia tú, porque eso lo juegas magos desde el distancia no sé qué va a hacer no, Sassolino tiene tres bans será por magos algo que quieras que bane me a dar a flojísimo quita Kali ¿cómo que estás en directo, Iker? quita Kali, quita Kali quita Kali, vamos a darle esta banear, Dani Jamián Jajajaja Jajajaja Claro Jajajaja Jajajaja Te lo he escrito Pero si lo vamos a ver ahora Más baja No, que va Swing Pues casi Y vamos a quitar de ultimas Quita meseras para ayudarles a manejar Porque si no le va a quedar No, no, quita No, no, quita Quita, quita esto A ver, no, no, eso no Ha pensado en Kennen o algo Pues le va a quedar No, no, no Le van a quedar dos picks Vaniluto banee Vaniluto banee Vaniluto banee me van a quedar dos picks Jajaja, le van a quedar dos picks ¿Maltahar? ¿Maltahar ban? Si, banéalo, a ver ¿Maltahar ban? No, no Fed Si no voy a jugar Fed Me han quedado tres picks abiertos Me han quedado tres picks abiertos ¿Cómo quieres ser tu campeón en tres segundos? ¿Qué? ¿Qué haces? No, esto no lo quiero Daniel, ¿por qué trolleas? Daniel, pero te quiero trollear No jugar bien Chaval, si no juego Yasuo Bueno, pues la verdad es que no quiero ir a esto, eh Dani, ¿qué medio quieres? ¿Tú no quieres ir a esto? ¿Tú, pero lo del segundo ha sido un bug o ha sido para mí solo? Lo que sé ¿Qué medio quieres, Dani? Es que no quiero ir a Yasuo, me aburrí Vale, pero ¿qué medio quieres, coño? Mira, hay igual Mira, hay Maltahar Hay Seraph Hay Vegard Hay Orianna Vamos a poner a Bolita, eh Sí, sí, sí Bolita y Flash Caballés Vamos a hacerlo rápido Porque luego si jugamos otra Que no quiero ir a Yasuo Que es que esta ha sido brutal Pero que no quiero ir a Yasuo ¿Tú, Dani? ¿Qué quieres que vaya? Mira, si quieres me salgo Si quieres me salgo Si quieres me salgo vamos a elegir, eh No, no, no Salte si quieres, a mí me da igual Pírate el Ebbla ¿Vimos Bans? Mira, que yo estoy... Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Se juega así, hombre Pero tú más te da, Yorona Mira, me cago en tus muelas, eh Que te reviento, chaval A ver, Iker, Iker Sé que vamos a perder Pero no hay problema Pero al menos nos vamos a pasar Si nos vamos a pasar de puta madre Vamos a hacerlo rápido en plan, yo que sé Dos kills, primera de la torre, algo así No sé Ahora vemos Aquí me estás contando a mí, eres tonto Aquí se acaba la partida Bueno, vamos a hacer hasta Nexo ¿Cómo que no? Sé que el Iker está provocando, tú Va a poder provocando, chaval Madre mía, eh Dani, no deberíamos estar en el mismo equipo Pero el grupo no Claro A tope Carlos, quiero que le hagas un 1-1 a Iker, eh Como en el Dark Souls ¿Qué? No, 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 que pierdo Mira, Carlos Mira, mira donde tienen puesto los flashes Mira, me vas a ganar Isis F de flash D de destello Tú, el puto todo se ha cogido Zoe, cabrón Porque estábamos rayando de lo rota que estaba antes Hola Adiós ¿Qué? No No, sí Es mi first time No lo he jugado nunca Yo también First time de Cali, eh Ya que decís algo de troller, pues yo he cogido eso No como Daniel, que se coge lo más roto del juego Este chaval ha sido otro mundo de mi clase Mira, si yo he cogido lo más roto del juego, hubiera cogido Brandt Y me hubiera hecho 50 kills con tu cabeza Pues haberlo cogido, yo me hubiese ido a CK Iba a banear Brandt, la verdad, pero he dicho No se lo van a coger Suena a la vez una mierda, la verdad ¿Por qué? Pero esto no suena a la normal Nada de lejos Pero nada, nada, nada Es una, Carlos Es un dos para dos Carlos y yo somos necros Y vosotros dos, Blackpink Es que iba a ganar posiblemente necros A ver Si no? Carlos Carlos Yo voy teo, yo Yo hago perder a mi compañero Y Quedamos en paz Si no? ¿Qué le estás juntando? No sé, Carlos te va a perder la cabeza en dos como te acerques Mira, mira Serat Está estallando tú Va a reventar Tío, porque vosotros hais Mira, el nombre de Carlos empieza por la X El de Dani por la Y Y el de Zoe Pues obviamente por la Z, ¿no? Y yo soy la primera letra del escenario Tío, esto que mierda Me habéis discriminado aquí Esto no vale ¿Te acuerdas cuando Todor podía baquear en el Heroes? En el Heroes, ¿no? Sí, con el Heroes Con Diva ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Qué? ¿No te acuerdas que jugamos un Aram con Todor? Justo donde estabas Un Aram pero en el Heroes Y Todor podía baquear con Diva Estaba bug Dale galleta tú a esto ¿Qué coño? Explota si te damos galleta a todos Vale Vale, voy a andar hacia medio Me vais a ver, ¿vale? Escucha Venga aquí, venga aquí Dale galleta a este men Espérate No, no, no Escucha, escucha, escucha Que si le damos cuatro galletas al pueblo explota Ahí ya le iba a dos Espera, espera, espera No, no Y que haré que no lo vayas Que no, que no, que no Tranqui Mejor no, eh Pero no ves que está más gordo que el de ahí Que llevamos dos galletas que va a explotar Tú te asustas de esto macho, pues nada, vamos a matar ¿Dónde estás? Pero después va a ser un motivo de tener miedo O sea Se va a juegues más a esto, Dani Que cuando yo... Yo no sé cómo pasó, eh Es que no va a haber AP ¿Qué? Es que no va a haber AP Yo nací en el juego Yo me gustaba al quedar ¿Cómo va esto? Es que para qué te pones eso Pues la Q es fácil La natas por un lado Y la redirigen para otro Es que eres un troll de mierda, tío ¿Por qué juegas con eso? Porque hemos rapeado al Chama antes No hemos jugado esto de jajas No hemos jugado esto de jugar bien No hemos jugado esto de jugar bien De jajas, pero vamos a mirar, mire Tengo de jajas, pero no me gusta Las normales también son de jajas, ¿no? Pero siempre quieres ganar Sí, tío Espérate Al menos quiero ver cómo se tira mi Q, ¿vale? Estamos de jajas, pero no me gusta La tiras por un lado Y luego La vuelves a mandar para donde quieras Bueno Mierda ¿Pero qué haces curándote aquí? Ah, verdad Que las curas ahora son redenciones No, no me desplas No, no No, no ¿Qué haces curándote aquí, puta guía? ¿Pero qué haces? Venga, métete, métete ¿Pero qué haces? Este vieron, no sé cómo va Mira, me voy a PK A tomar por Q No, no, la verdad es que no sé No, 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 la verdad es que no sé No, 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 no Que hijo de puta, vaya combo Lo hemos dado. Sí. ¿Qué? ¡Iker, Iker! ¡No, no, no! Que se muere, que se muere. ¿Tú crees? Pero mátale, eh. Tú crees que eres un mierda porque no te metes, tío. Cagao, que eres un cagao. Pues nada, tú. Cabritos, no me dejas hacer nada, macho. Cero fan. Es que estamos en mi línea. Si, ¿no? Esto es medio, chaval. No hay otra. Sin ganks y sin botlane. Es mi línea, pero perfecta. Luego me voy a suicidar para poder comprar, ¿va? Porque necesito AP. Aunque sale mala ulti de esto. Un TP. Lo has visto mis veces, cabrón. Vale, sí. Vale, sí, tienes razón. Le he visto un huevo. ¿Qué coño? Cabo en tu estampa. Hola. Señor. Joder, no sé cómo va a esta mierda. No me pegue, señor. No mientas. No mientas, no mientas. Que coño. Pero intenta ganar al menos desgraciado. Mira esto. Joder, tío. Pero jugar normal, cabrón. Eso no soy de jajas. Eso es trolead. Es que eso, ¿qué libres son de hacerte fudagas? Se se ha comido la esta. Coño. Ahí va. Qué mal. He fallado esa mierda, tío. Qué mal. No, no. Yo no entro. Joder, puta. Estás por la jaja. Yo creo que va a estar en renda, eh. Mierda. Son los míos. Lo de todos los machos, la verdad es que no lo entiendo. Se ha comprado fudagas. No sé por qué. Realmente lo que le pasa es que sabe que va a perder. Pero como no pasa humillante y dice, bueno, si estoy rebelando al menos... Claro, claro. Es un mierda. Yo ya sabía que iba a perder. Qué combaco. Bueno, y ahora a vender las dagas. Qué? Muy bien, y que estás cargado ya uno. Sí, claro. Si no estuvieras trolleando, a lo mejor... Efectivamente. Muy bien, Iker. Sigue así. ¿Lol? Cárgate ahí. Nice. Qué buen dodge. Pobre, y que lo estoy intentando, tú. Pero es que tiene... Tiene el típico chaval que le toca a las promos. Es otro troll de mierda. Y ahora compra, ¿sabes? En plan... Sí, pues él te queda separado. Pero qué... Eso sí que llega, eh. Ah, fue un porro. Ahhhh. Y que sabes cómo va a llegar. Se ha enfadado. Qué coño, men. Ahí va. Hijo de puta. Qué trollazo, tío. No vale. Tiene años de experiencia, ya. Esto no vale. Y yo tengo un troll. Es increíble. O sea... Tien, déjame suicidarme. Amazing. No se puede hacer nada, tío. Pero le va a ser bueno. Néstor. Néstor. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 ¡Ay! Venga Iker, tú puedes. Pobrecito Iker. Tiene una buena pena. ¡Ay! Digo, a lo mejor puedo Bueno, pero me llevamos ya Bueno, la verdad es que siento deciros Que matarme no era lo mejor Ya, porque ahora va a comprar Tampoco pudiese evitarlo Pero ahora os vais a... Bueno, al menos llevo Y dos, tres, mira a todos Tampoco Tampoco cambiará mucho ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué trolazo! O sea, le quito toda la vida Le ha aturdido yo, le he quitado dicho todo ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Todor! No sé qué haces ¡Qué asco de chaval! Encima ahora se muere No, al final Al final tú, Todor Va a ser verdad que Iker es mejor que tú, ¿eh? No sé, Iker de repente se lo esperaba a nadie Y no se lo esperaba a nadie A ver, puede ser Y no se lo esperaba a nadie Cuando me diques a cargar ni la primera vez Bueno, también es la primera vez que me he enfrentado a un Serac O sea, que no tengo ni podería de confesión ¿Y quién lo intenta, tío? Si lo juego de veces contigo, ¿no lo has visto? No, 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 o sea, yo... ¿Qué va? Yo no lo he visto nunca Es verdad que lo juego un Flesh Casi Salta, salta, salta No, no, yo no quiero A vos Intintasuo Intintasuo No me falta Pongo un muro, porfa Pongo un muro, porfa ¡Hijo de puta! ¡Ay, he fallado! ¡Qué mal! Nosotros no ¡Ah, qué daño! Eso no te da, ¿va? ¡Hola! ¡Ay! Pobre de ahí, que macho Está flipando, tú Primero en ranking y luego en una persona contra amigos, tú ¡Déjate el gato! ¿Y si no me voy a dormir? No me jodas, que mi hija es la mierda Mira, se va a tomar culo al 34, tío ¡Cóbrame, porfa! No, no, no me mates ahora, no me... ¡Hijo de puta! Que cabrón, se mueve a todos pizas, se mueve a todos pizas, chaval Que coño No, por nada, la antigua Nice Oh, fuck Oh my god Era imposible matar a los dos Hemos jugado infinitas ranques juntos Todos, no puedes ganar Que puto inútil Que puto inútil No, porque yo no sé jugarlo ¿Para qué te lo pones, hijo de puta? Te lo has puesto ¿A que sí? No, tío, me ha pegado un básico Porque hemos dicho antes que estaba roto ¿Qué va? Lo he visto en lo último He dicho, mira, eso es para mí Bueno, por nada, pero yo creo que le he dado a otro cinco Yo pensaba que ibais a coger algo que no sabéis jugar Que es lo que vamos a hacer Pero no Todor, tengo un campeón que no sepa jugar ¿Por qué? Yo no sé jugar a Cali, supuestamente ¿Sabes que me coja vas a decir? Joder, es que sabes jugarlo Yo he dejado por tener uno nuevo y te dicen Me vas a hacer esta cuenta O sea, ¿qué quieres que me coja? No, de verdad, podría haberme cogido a uno en un día Que nunca lo he jugado Joder ¿A dónde vais? No lo sabéis ¿Sabes que no limpiamos nada? Hostia Ha jugado casi todos los campeones del juego, Carlos Que tiene, ¿no? Sí ¡Ay, madre! Y yo finalmente he jugado a todos No te lo voy a decir No lo vas a decir Tiene seis colores, sí Vamos, Carlos ¡Ay! Digo, tiro la E y me lo esquivo Pero no he podido Joder Que es muy rápido el puto campeón ese, tío Es rapidísimo No, no tiene que ver O sea, no tiene velocidad Espera Nice Joder La verdad es que te parió todo Es que es una gaseña muy demasiada No sé cómo es que yo Yo encima me muevo Como no castea Vale, da igual, GG, tío Muy bien Dani, ¿tú qué querías picar en lugar de azul? Estaba pensando Iba a probar el RAL nuevo No lo he visto En plan, va a bocarro Que ahí la revancha, ¿no? Te imagino que RAL una en... Esto se podía haber ganado Si Thor no hubiese trolleado No se podía haber ganado Sí, sí se podía haber ganado No se podía haber ganado Y tiene una puta amenaza ¿Por qué no se iba a poder ganar? Porque no Vamos a ver, si hubiera dado alguna habilidad Mientras Mientras yo hacía mucho daño Tú podías haber hecho algo O sea, si el Ike realmente me hacía RR Y me podía matar De RR Lo que pasa es que no me ha tirado R nunca Pero de RR me mató Creo que hay Vans Creo que sí A ver A ver A ver Es que le he visto En plan, aquí último Y digo Joder Pues habría que jugarla, ¿no? No, no, no No trollees Juega de jajas sin trolear Vale Si llevaba un juego sin jugar Bercot y lo he jugado No, si a mí Yo lo bloqueo Porque me da asco Ah, vale, vale Esto también me da asco De última Va a caer baneado Deme un último baneo, Todor Porfa No sé ¿Qué crees que va a negarlos? Me la otra es flojísima Quítale Nunu No, que no lo... Quítale Zoe Quítale Zoe Para que no trollees, por favor No lo tengo para Nunu Todor No tengo tres segundos Para piquear, ¿verdad? Dime champ Espérate, espérate No banees Sí, que... Espérame un segundo Vale, dime un champion Todos para banear No lo sé ¿Cómo que no sabes? Tienes lo que quieras Eh... Eh... Esto Estás... Como tenga tres segundos Daniel Yo no sé qué ir Vale, no, ya está, bien Es que me ha asustado Bueno, aquí hay que llevar personajes Con a lot of damage, tío No... Tamparino ¿Qué coño? Eh, ¿qué coño? Hostia puta, eso va a ser doloroso Pero puedo hacer esto Mmm... ¿Qué te parece, Todor? Que menos se juega en mi vida Pues habrá de compensarlo, ¿no? ¿Daño con daño o cómo? ¿Cómo que? Claro Ponte agua que haga más daño, hombre Claro, no más daño Dime, Todor Yo no voy a pegar mucho al principio Si quieres, opíatelo Opíatelo Ah, toma por culo Píatelo Suelto necesita vaquear Suelto necesita vaquear Pa' tener damas Vale, vaquear necesitamos todos Pero no pasa nada Vamos, Todor Dos segundos Mal fit deluxe Es que te hago tocho, Carlos Que yo no voy a hacer nada Esta partida Me parece a mí Algo que puedas hacerte uno pa' dos Joder Joder Voy a... Uy... No, ¿qué es eso? Eso tienes que pagarme al más, ¿no? No sé ¿Qué pasa? Yo que tú quieras lo que quieras Lo que tú quieras No, es divertido Todo lo que me va es divertido Todo es divertido Quiero jugarlo todo No sé, tío Dale rapidillo que te queda A tomar por culo Joder Muy bien Bueno, va a ser divertido al menos Sí Bueno, todo Si gano me compras Proyecto Gin, ¿no? Jajaja Te iba a comprar Alcae Que Swing Ahora no tengo compras nada, Daniel ¿Ya te has picado, tío? Porque has perdido Joder Una partida que podríamos haber ganado Joder Es que ¿por qué te pica? Parece que ha pulido No tengo compras nada de ganador Y en un cuerpo de perdedor Jajaja Es que yo soy como normal Joder De pequeño Eres peor Una normal Jugar en serio De risa Pero si pierdes O ganas de guay Exacto Si, yo no me he picao Aún no Bueno, estoy un poco Es como me he picao Eso picao mucho Así pegada, eh Ya lo sé Dani, tío ¿Por qué no te has pillado Cometa Arcano? ¿Era la hora? Pues me lo he puesto ¿Verdad? Sí, sí, sí Cuatro cometillas, tío Ahí Cada vez que das Cae un cometa A tomar por el culo No sabrás de quién es A ver si hago mucho daño Me encantaría tirar una ulti Y teletear a alguien Pero A ver Sí, si tuvieras un troll Como todos, sí A ver Que te cae ella, coño No, no Yo no me callo Peso de mierda ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sigue a Vox España en Instagram Madre, tío Estás mal a buscar el derecho, macho Carga rápida Tío, no sé qué Qué hay que hacer Hacerme Porque Tenemos el problema de Sí, ya te hago de maná El alarma, como me has dicho Tiene carga rápida El tomo Para subir de nivel Eso se me sale El capítulo de Perdido Será buena idea, ¿no? Sí, gracias Bueno, pues ya está Toma por el culo Sigue a puto Vox, tío A ver ¿Cuántos tiempo llevamos en streaming? Yo tampoco tengo mucho Yo llevo 22 Creo Ah, no es el que te matemos Lo bueno es que Todor también Va a terminar De verdad Tranquilo, yo me muero Sabía que estaba ahí Lo sabía Lo sabía Sabía que estaba ahí Pero me he dicho No voy a tirarlo por si acaso Es que lo sabía Digo, tiro la E O no la tiro La próxima vez la tirare No, no me pegue Ese vasco, cabrón Bueno, no pasa nada La primera kill No es tan importante No, no me coja No me coja Yo estoy farmando Mis gemitas Ya lo sé Ya lo sé What the fuck Pega muchísimo Son men Ahora mismo no Pero que me siga así Dale a ese Dale a ese Hostia Que coño Pégale, pégale Un buen acuado Si, claro Como que tengo el cooldown Aquí que flipas Si, yo le he roto Le pude estirar de él Si Nice Estamos convenzándolo, eh Daniel no ha jugado Jean apenas Y dice No, no, ya lo sé Conmigo nunca he jugado Jean He jugado más Sasha ¿Y tú? Sasha Sasha Yo sé que hay campeones Creo que tengo a este Vamos a ir a tener cuidado Vamos a coger esto Nos curamos un poco Yo a nivel 6 tengo 5 gemas Daniel A ver, sí ¿Por qué no me has atraído? Porque está muy lejos Y me he hecho daño con la torre Vaya Cuidado, señor No me pegue tanto Ten cuidado Que la ulti de Carlos Pega mucho, eh Sí Y la de Dani también No, la de Dani son básicos Que pegan bastante Pero sí No me joda Me cago en la puta No, no, no No, no, ahí está de interno Él estaría todo guapo Y todo bromeo Es que si no estaría rotísimo ¿Sabes? No Le haces una cadena de cc a un chaval Que es que no le dejas mover Por favor, deje de tirar de mí Por favor Venga, tírate No sé quién ha sido Pero tírate Tírate He sido yo, he sido yo Venga, pues tírate ¿Qué? Madre mía, te reviento, chaval No, no, no No me cojo Oh my god Oh my god Oh my god O sea, Liker no tiene maná Ah, no ha muerto No Lidalo, Lidalo, eh Lidalo, 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 Lidalo Liker, Liker, yo me quedo aquí, ¿vale? Escondido Sí, 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 lo que tú quieras Eh, amazing Lidalo, 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 Lidalo Lidalo, Lidalo, Lidalo Muy bien, muy bien Eh, muy bien Me muero Muy bien, muy bien, Liker Lidalo, Lidalo, Lidalo Tirando del carrito Eh, ¿qué coño? Pantallazo negro Ahora Me había cagado, digo, pantallazo negro Tanto kick, tanto kick, que se le apaga la pantalla Y la nueva, ¿eh? ¿La nueva? ¿Tiene pantallazo nueva? Sí ¿Por qué tengo tanta mana? A mí sí ¿Por qué no la has gastado, lo mejor? Es verdad, también No, 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 señor Ah, es que mal O sea, le he tirado como el puto orto, la verdad Que si se tira, tío, con la última... Que si se tira, le reviento la boca Sí, es que tiene mucha mana Ya no sé No cojo No Tienes que cogerlo, ¿no? Cuidao tú, cuidao tú, cuidao ¡No! ¡My God! ¡Pégale, pégale! ¡Algo! Sí, como si yo puedo pegarle mucho aquí, ¿eh? ¡Cocu! ¡No, no tenías que... Ah, no, no, bien, bien La puta madre No sabía que se iba a salir bien Había que hacerlo Necesito ayudarme Iker, no, se va a suicidarlo Y le va a dar la kill a dar ¿Seguro? Sí Sí No me da tiempo, digo Digo ¡Salgo tiro ulti! ¡Qué sucio! Está bien ¿Es que he perdido las 5 gemas? Ahora que lo pienso ¿En serio? Sí, vamos La voy a farmear ahora Creo que sí No sé si aparece con ella De hecho, nunca me he fijado Supongo que las haré perdidas Ahora la farme Iker, están... Están escribiendo Ten cuidado, ¿vale? Sí ¡Eh! ¡Ah, no! Las tengo, Dani ¡Qué coño! Está chetaísimo ese campeón ¡Qué asco! Chetaísimo hasta la gente de los Kiba ¡Eh! ¿Qué coño? Tengo... 170 de ping Ten cuidado, ¿eh? Iker, que... No, no, que digo que ahora mismo Si pide esto Es lo que te he dicho Ya, ya, ya No, has escuchado todo Ten cuidado, Iker Que Carlos ha respondido ¿Y cómo tiene velocidad de movimiento? ¿Después de cada vez, chico? ¿Después del último? Después del último No, no sé Dios, tengo mazo de lag, tío Pero bueno, da igual La verdad es que sí ¡Joder puta! Nice ¿Otra? No No Venga, más Quiero en la R ¡No! ¡Por Dios! ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué se me ha parado la ulti? ¿Qué coño? Están muertos Están muertos tú Tú también Tú también Digo, me salgo A vos, los ojos debe parecer Que Dani tira la R más rápido ¿Eh? Sí ¿Qué coño te parece? No, 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 no Digo, estoy seguro Que a mí me quiere estar pensando Que la R va de más Sí, digo Ah, yo he fallado más Joder ¿Cómo puede fallar esa mierda? En verdad todo se me ha gastado la memoria Ya lo sé Pero no sé por qué ¿Por qué? Tú lo has visto Tú defiendes a tu inhibidor Porque has apuntado Vos por otro lado Eso es lo que ha pasado No, 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 no Quítate del rango de ese Sí, como si puedo Bueno, pues yo me meto ¿Qué? Mi ulti, tío Mi ulti Sa para mi ulti ¿Vieron? ¿Qué? Quítate del rango de ese Hago Por demás A tomar por culo Te he morido yo No, la tienes No, la tienes Con Carlitos Con penetración máxima Me cago en Dios Madre mía Que hago la jugada maestra Que hago la jugada maestra Vamos, vamos, coño Vamos No, no, no No, no No, no Eh, ¿qué coño? Llevo media hora He intentado tirar la ulti Y no se tira Porque la pierde se entregué, cabrón ¿Qué va? Que coño, tío Eh, eh, que no me funcionan las teclas ¿Qué coño? Eh, que coño No, no, no Las teclas si me funcionaban Era el clic izquierdo ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué el clic izquierdo no me ha funcionado? No he tirado ni una habilidad He tirado una cuya Hasta He intentado tirar todo ¿Pero qué ha pasado? A lo mejor era el lag No lo sé No, tranquilo Ya se calculó bien Tres, dos, uno Vaya Que bien O sea Ha sido lo mejor del universo La verdad ¿Dani? No, no ¿Y qué ha pasado? Iker, a uno de vida Bueno, no pasa nada Carlos, me has pegado ¡Cata ahí! Muy bien ¿Por qué es que has quedado a uno de vida? A ver, vamos a hacer una cosa No pique Malphite Picate burgo Algo de eso Algo de eso No, no quiero jugar Venga, hombre Es que estás cogiendo cosas random, tío Le estás trolleando al pobre No, Malphite no, tío Malphite está guay Estás cogiendo Y que le estás cogiendo sus mains Y tú se quieres trolleando Malphite tiene cuatro verdades Que son una mierda Pero Bueno, aquí me ha trolleado ya el ratón O sea que Ya es otro nivel ¿Qué? Madre mía Vale, a mí me tenéis que decir O sea, digo los campeones que tengo Bien, en esta cuenta no tengo muchos A ver, ¿tienes los de 450? Pues no todos Vale No, que me haya dado nada Todos moveré ¿Qué cojones he hecho? Vale, sí Dale Pues todos Di tú Que tú sabes más Pero panea al azar Porque te íbamos a coger los Pues yo he elegido tu pick Es verdad Lo iba a ser Eh Mira, panea lo que sea La verdad Lo que empieza por la A Pero ir pensando Tú lo que empieza por la A Yo lo que empieza por la Z No sé Vale, ¿qué me cojo? Eh Estoy pensando Tengo Tengo Brown, Kamil Jax, Jim Lulu, Pike Rakan, Reyna Sion, Seng Saco, Ray ¿El qué? Soraka ¿Qué trolaso? Sí, tengo trolaso Qué desgraciado Qué desgraciado Qué trolaso ¿Y yo? ¡Iker! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Iker! ¿Tú qué tienes? Yo dejo todo, yo dejo el de Iker Agalia, Mumu, Ase, Blitzcrank, Doctor Mundo, Evelyn, Garen, Kartus, Kyle, Lulu, Lux, G, Nautilus, Nunu, Olaf, Poppy, Rakan, Ryze, Sen, Synget, Sivir, Skarner, Syndra, Talon, Teemo, Thresh, Varus, Warwick, Saja, Sinzao y Ziggs No sé, Carlos, ¿qué quieres que coja? Rápido Rakan Rakan ¿Cómo que se pilla Rakan? Protector Carlos B ¿Cómo que Protector? Supon y luchador contra Supon y luchador, supongo Esto Quería que se pillase el Nunu, pero venga, voy a ser bueno No tengo Nunu Voy a pillarme esto, toma por culo No, no, es Nunu, Nunu Que no lo tengo, que no lo tengo Mira, pídate Garen 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 No, no, Garen no Garen no, que esa mierda si que esta rota Pues venga, a ver, dígame uno Rápido 15 segundos Ehhh, Lee Shin Vale Dentro de la cabeza, lo que quiere putar me ha le quedo bien, porque Sin Walsh Ehhh, ehhh, ehhh Si Si, 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 si Y yo me voy a pillar las que tengo de support De support tanque Mismo, ¿no? Por ejemplo Es verdad, el chaval ahí lo ha hecho bien, porque vamos Ehhh, que coño Ehhh, ese First time Rakan Pero No la he jugado casi nunca Pero muy first time Me quedo todo que jugando con Dani, ¿sabes? Jajaja No ¿Y qué pasa cuando lo juegas? Que te canse No, no me flan Todor, hay que ganar esto, por favor, eh El ¿Cómo que no todos? Si me acuerdo que intentas hacer un inicio estándar entonces... No Es verdad Mira, mira, mira a todos No me lo he jugado en el No me acuerdo, eh Es verdad No lo he jugado en medio, que coño, si yo lo he jugado El jince cantando Ehhh, eso Eso estaba yo jugando No lo se Si, si, me suena de hace poco Creo que fue una flex Con Rogo y con Capum O con ¿Cuál estaba ahí? Que no lo se Yo estaba A ver, voy a leer como funciona esto Vale gente, vale, espérame un momento Voy a quitar streaming, ahora vuelvo ¿Qué coño? Vas a quitar Bueno, por lo menos nos dejamos con la cosa de que las otras dos partidas están Y esta también, esta también Mi AP A ver Mira mi AD Deja mucho que desear, ¿eh? ¿Qué dices? Porque tu AD acaba de... No lo sé, pero ha subido, ¿verdad? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Pregalo tú? 15, 15... Eh, bueno, creo haber entendido como funciona Rakan, vamos allá ¿Qué coño? ¿Y qué? Eh, buena esa, Todor No pasa nada, se puede Sí, sí ¿No pasa en el sitio o algo? No No ¿Dónde es? 400 de ping Si queréis os comparto pantalla Espérate Ah, que se digan no a entender, vale, qué susto Vale, vale, tranquilos, tranquilos, ya no tengo Dani, me entra una gana de tirarla o activarla Mira, tío, es un super bueno ¿Dani, vas a ir a B? Uy, no No ¿Me acuerdo de un vídeo de Jesus? ¿Qué coño? Tranquilo, tranquilo Bueno, habría que, habría que matar a esta Hostia, tú, el robo de vida, que pilla Lee Sin con la W, no sabía que la banja Uy, cuando la... Nunca... Por eso Lee Sin se hace hidra, ¿verdad? Al nivel, cuando tiene el lopetorio al máximo, con hidra, ¿verdad? Es brutal Ya, ya O sea, me ha quedado flipado Están pingando que me quieren focusear, Carlos Ya, bueno, pues que lo intenten No lo quieren decir, pero cantea mucho, ¿sabes? La verdad es que no sé por qué no lo decís, quiero decir Una joda ¿Y el flash? ¿Dónde lo tengo? No he sido flaseado ¡Ooooh, bananoso! No me he flaseado por si... Por ese vasco de mierda que me estaba viendo ¿Tú qué haces? Tengo que redañar a que quieran entrarte ahora Sí No sé por qué me he puesto cosecha oscura, si aquí no tengo la esta La... la cumbre ¡Joder, la puta torre! Te has notado ni puta idea de cómo jugar Lee sin ninguna ara ¡Ay! Joder, qué asco de ulti Y eso que aquí no se cura tanto Esa mierda A ver... No, he quitado... No, he quitado... Es verdad, tú Que te culo la mitad Ya que yo, Carlos, que se estaba jugando muy poco, la verdad O sea, han elegido bien nuestro champ para ganarnos Sí, 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 sí Pégale, 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 pásco Eh, qué coño Ah, qué va, mi... mi... mi doble Se ha ido a la mierda Ah, justo me ha venido la ulti El buen silencio de Soraka, tú Ya ves, tú está rotísimo Eh... Tengo una mierda, Carlos ¿Qué? Tengo una mierda, mira Dámela, dámela Mira eso No puedo, eh Que tiene ni redención ni nada de eso En plan... No subes Literalmente han elegido bien los piqueos para jodernos En plan, yo tengo una puta idea de jugar Lee sin New Wars Y tú no puedes curar Con Soraka Vamos para acá, no Sí, han pensado, han pensado más, ¿eh? Yo le he dicho bien al pobre en plan de venga, coja algo que... Hijo de puta, le da partida madre cuando venga esto Rípero Tranquilo Tranquilo, si tengo... Speed Eso no, aún no lo pillas A ver Joder Muy bueno, hay que... Vuelve aquí con la E Vuelve aquí con la E Si te acercan más Pégale, pégale ese men Vale, de esta, de esta Va afuera Bueno, la verdad es que da igual Aquí... Mira, mira como locura Sí, con una mierda Me cuento más yo Me muero Has flipado, ¿eh? Has flipado mi W Sí, 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 la verdad es que... No curo, Carlos, lo siento No curo No curo Tú ador, hay que ganar esto Tienen putos campeones que no sirven para una mierda Ya lo sé Espérate que Carlos se habrá comprado Obviamente, porque ahí la base Tú para allá, Daniel, aguanta Es que la verdad es que unidos personajes nos han hecho coger esto Mátalo Vale A lo mejor el líder es alemán Yo por mí te la doy Bueno, hay que haber un cambio de planes Te vas a hacer a D, ¿no? Sí Sí, es que era... Si no cura... Habrá que hacer algo Quiero decir Ja, ja, nice strike Estoy más rápido que un padre Si no... Cómprate... Ah, no Es que pins tampoco se pueden comprar aquí Te iba a decir, cóprate pins, pero no se pueden Cómprate pins A ver, si yo mismo estoy Que no tengo... No tengo movilidad Karma, Daniel Sí, son los niños, ¿no? Espérate Ahí va Sorry, culpa mía Ah, mierda, tío No tenías que haber flasheado ¿Por qué he flasheado? ¿Tú son nomás? Claro, me flashe la buena idea Para meter el majo torre, pero... Ah... Es que... La vida, la vida En cuanto he visto Que me he quedado en mi vida He dicho mierda Es que... Es que el puto dañado Ahora va a pagar El mazo, tío Joder Es que sea mejor Con todos los cantones Me cae a la puta Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si tiene muchos años de experiencia, pues... Años de experiencia como fontanero Destajando grietas Puta torre, tú Es que el aso, tío Hay que matar a la cabra A la cabra A la cabra Oye, estuve bien No, es que el tomo ya no lo voy a vender Ah, vale Es que he perdido mucho dinero Puedo tocar la base de ondas únicas, Daniel Si no Me quedo aquí entre los niños Por lo mato, chaval Mira Joder, es que los dos tenéis la E Bueno, no Si, no No, la W la tenéis Nobility Adel, adel, adel Ahora se... Cuidado Va, no hay que meterse más Bien Bueno, Iker Bueno, muy bueno Vamos, Carlitos Vamos Vete, vete Si puedes Muy bueno Vete, vete Intenta que no te dé con la guisquiva Ya, bueno No, no Qué pena Eso que no es mi amigo Es mi compañero No, hace que sí Que te caigo Me vas a comer la polla Toma, Paty Carlos, esto no es como en el huevo, eh Aquí no se reduce con el tiempo Es siempre igual, eh No joda Estaba convencido que se iba a reducir con el tiempo Yo también estaba convencido, acabo de mirar No es como en el huevo, no, no, no No, voy a curar lo mismo de poco Vete, 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 vete Sí, claro, dilo tú Toma, toma No tengo ulti, tío Vete, vete Esquiva la cruz Las putas torres Joder, en el 3 para 3 sí que son torres La E también funciona con minias, ¿no? No Ah, no Ah, no, claro Vale, limpiamos y ya luego Que asco de silencio Está guapo el silencio, eh Me cago en sus muertos Pero que ese flash todo He explotado Ah, que mal Vamos, Carlitos No, que mal Que mal le he tirado De verdad Vamos No, me le diga Oh, casi Me llega a saltar el triunfo y le parto Sí Mira, no me acabo de comprar Esto va a ser muy gracioso ¿Tengo Tracta? Sí, el Tracta Yo estoy en camino de esto Pero todavía no me llega Hostia, no, pero que hago Si esto no me sirve Claro, me acabo de decir Ah, yo convencido de la vida Vente, vente Que hay que curar Pues nada Algo más práctico Curamos con el siguiente también Vente Que denigrante, macho Que las curaciones no bajen O sea, no suban Claro, los dos guardenes sobre aliados Las tuyas siguen igual Ah Hostia, cuando te hagas lo vendió No, da igual Oye, ¿qué haces tan cerca a esa torre? Cuidado con el Joder, que se ha comprado Es el primer game En el que nos tocáis torres Cuidado, cuidado, cuidado Si nos da Dani con Con la ruedita no pasa nada A no ser que esté Lord Valiente cerca Hay que tener cuidado con el valiente El valiente Que pega Te va a dar una cup No El de Tokio Puto silencio de mierda Es que Es enorme, tío Joder, lo que me pega, tú Creo que ha sido El puto, Carlos Me quedaba un poco En plan Colgado Que pena, tío Que nos enamore y se va Toma Uy Uy, se han enfado las torres Pero Al lado Pero Hola Dale, dale, dale ¿Qué? ¡Ay! Digo, a lo mejor entra Sí, sí, sí Bombaré, bombaré, Dani Bombaré Ataca, no pares, no pares Pero Pero ¿Qué es esto, chavales? Uff Corre, corre Eh, las curraciones Ven, Iker Van por la otra Hijo de puta Tú, ponte Corre, corre, corre Es que Hijo de puta Las van a pillar todas Ya, déjalo Todas Todas en línea Aprende a bailar Pero ¿Qué dices tú, Rakan? Siempre te se baila Bueno, estoy nada acostumbrado Al puto alcance De la mierda esta Hay un vídeo En el canal de Jesús No nos hemos entendido No nos hemos entendido ¡No! La he tirado cuenta De hecho la del supo, por tú He mirado uno Pero se la he tirado el otro Si no Se ha la del supo De toda la vida ¡No! ¡Qué baiteada! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué baiteada de mierda! ¡Qué baiteada! ¡Qué baiteada! ¿Cómo te has comido eso Todor, tío? ¡Qué baiteada! ¡Qué baiteada! ¡Sí, señor! ¡Qué baiteada! ¡No, hombre, no! ¡Dejadme mataros de alguno! ¡No, no, 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 no! ¡Qué baiteada! No me mates Ese a la Carlos Que te reviento ¡Me cago en Dios! ¡Qué vida, tío! ¡Qué vida tienen estos hijos de puta! ¡Qué asco, tío! ¡Qué baiteada! ¡Qué baite has comido, tío! ¡Cómo lo sabía! Digo, intenta te enfadar Este se lanza por mi cabeza ¡Hijo de puta! ¡Qué bien! ¡Puto Dani! No me había fijado Que lo tenías, tío En plan, al principio así Digo, vale El cronómetro Pero, joder ¿Qué historia de esta partida? Uf, está ha sido Esto ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí, a decir verdad Se había jodido Mato con un pedido Sí, sí, sí Ha sido difícil La puta madre Como ha volado Eh, y Todor Todor era una amenaza Tenía bastardo a D Que sí, Todor Pegaba unas hostias Dos baiteos El primero es del support Le he tirado No me acuerdo Que a Iker Y lo he ido a por La cabeza Lo que pasa es que Cuando Cuando no nos hemos entendido Ha sido malo Yo, pero es que Todor me cogí Me partía la cabeza Todor Que pegaba a su huevo Que Cuando Todor y yo No nos hemos entendido Hostia, pues eso es lo que Se ha escogido El baiteo del support He hecho como que iba a ponerlo Pero luego me he cerrado Eso lo hacen los tres Y tú, tú, Dani Que el chaval este Siga a vos También será el partido popular A ver, eh ¿Qué hacemos ahora? Eh, si quiero ver aquí Nuestros piqueos Vale Y vosotros no La verdad es que sí Ahora me he parado Tú, la Vanus En plan Tú con el sin Y yo con Soraka Si no No, yo no tengo al sin Sería yo con Soraka Banea, lo puede banear Es que siga A todos los partidos de derecha Eh, que baneo La verdad es que me lo va Banea los repes Soraka, banealo Es verdad Yo voy a banear Todavía me hice por la Eh Mi, mi pick Es pensando mi pick Que es el primero Creo, pica Sí, es pensándolo ya Eh Ah, estoy pensando No sé Eh Ani, Asse, Brown, Camille Elise, Everin, Fizz Laren, Graves Jarvan, Jack, Jean Kata, Kylie Cain, Kacik, Leblan Lissing, Lucian Lulu, Jean Autillus, Nidale Ola, Foriana Pike, Rakan, Renga Riven, Rai Sako, Sen Sion, Chivit Skarnel, Soraka Syndra, Talon Timo, Ced Timo Timo, Timo Eh 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 Tienes a Nunu No Joder Yo no le tengo Comprado 20 segundos Yo si Que quieras que se pille Da igual Vamos Eh Yo que se Tienes No Tienes Timo, Timo Pidate Pidate Timo A ver Cabrón Se ha puesto de acuerdo Eh Nos toca Sí Bueno Pues Todo Nos va a ir Camil De Camil Sí, Camil Hijo de puta Camil, Camil Tirame un campeón Y se lo tengo bien Y si no Por nada Tiro Cartus Eh Sí, sí, sí Lo tengo Eh ¿Dónde está Cartus? Aquí ¿Con qué se lleva esto? Oye Esto es Esto no es Áram, eh Creo Hostia, cagada No, sí No, no No hay bola de nieve Eh Cartus Es verdad No, es verdad Bueno, espera Lejime pick Y lo hacemos ya de golpe Luego Eh, vale ¿Qué queda? Carlitos Lejime pick Y ahora nos salimos Y ponemos a Aran Ah, cometa arcano Vale Eh Eh Y diciendo el pick A ver lo que pasa Es verdad Qué cojones Me rayó por un momento No sé Qué tal Yo sé Un Varus ¿Tienes a Varus? ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? Anda, anda ¿Qué dices tú? Tienes miedo ¿Tienes miedo? Sí Banea lo de Grey Mientras no sea Algo pillado Eh, vale Banea lo Ah, no Banea lo mismo Timo Camil Timo Camil Cartus Y elegirle de Carlos Vale Eh Ponte 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 a Rakan Si lo tienes No lo tengo Si no, Hanna Tampoco la tengo No compro Supers No me jodas Es que no compro Supers Eh, vale Vale, pues Fíjate Tampoco la Tampoco la No me jodas Joder Tengo casi todos los chantes del juego Quitando la gran medida que me falta Vale, vale, vale Eeeeh No sé, no sé, no sé Mira, el bardo Tampoco lo tengo Pero no sé El testicio no lo tengo la mayoría de los Joder Iber no, tampoco No, claro que no Tiene que piquear, eh Piquea todo Ah, yo, yo Espérate, perdón No tengo apenas los Supers Eh Bueno, Hanna Yo que sé Eh ¿Se da el aleatorio al que sale? La siguiente un aleatorio ¿Se puede hacer aleatorio? Sí Sí Eh Venga, dale un aleatorio Y el que salga Pues ya está Vale Sí Qué malda Vale Yo juego Conquistador, Dani Esto se lleva con Electrocutar Camil No Enjunga se lleva con ataque intensificado En top No lo sé Conquistador no creo Porque ya tiene daño verdadero Vale, pues pongo ataque ¡Pon más daño verdadero! Da guau Uy, tengo un tick en el ojo izquierdo Yo siempre en el derecho No, estoy notando, tío Estoy notando como Me sube el párpado un poquito Y luego vuelvo a bajar Continuamente No es mi rubina Fue un timo, chavales Me han hecho un timo Nunca te he visto jugar timo Creo que está gratis, ¿no? Eh Sí Porque si no, yo no lo tengo Sí, sí, sí Yo me lo he comprado No Está gratis, cierto Me lo iba a comprar Pero dije Esto es una mierda ¿Por qué llevas compas letal todo? No lo sé He cogido alguna Es que no sé Me han dicho A ver El ataque intensificado Se lleva en top Sí, entonces El conquistador No se lleva Porque ya tiene Daño verdadero Pues he dicho Vale, pues No se llevará Bueno, es que soy down, Dani ¿Soy down, Dani? Soy down, Dani Creo que es la mejor respuesta Que he escuchado nunca ¿Qué es esto? ¿El qué? No pasa nada ¿Qué tienes? Eh Hace Nada, lo he hecho bien Ah, la esquina esa es de un De eso De un evento Crea una expresión retardada En la posición del cursor de Kartuz Que tenga Crea un número que dura Cinco segundos ¿Qué es? ¿Tú? Al principio ¿Qué? ¿Y esas bolas de nieve? Consume 30 balas Para ir No, la verdad es que no Yo estaba Yo estoy haciendo Breakdowns en el este Eh, ¿cómo coño funciona esta mierda? ¿Ves la Q? Pues no paras de spamear Vale, vale Vale Cómprate una lágrima Y ya está Calla Muy bien Te ha comprado una lágrima A ver, tonto Tonto no soy tampoco, eh Ah, vale Kartuz es Kartuz es el killsteel, ¿no? El que tiras la R y matas a todo el mundo ¿Qué cojones es todo? Acaba de hacer un ataque a los titanes Porque sí Sí, literalmente ¿Qué es un ataque a los titanes? ¿Esto qué era? Ah, vale Tú cruza por ahí Ah, no me pegue, por favor, señor Tiene a Nani No me jodas Lo entorzaba a apura por un milisegundo No, no, no No, joder También va a... Eh, vale Ya entiendo cómo funciona esto Muy bien, Iker Así Un, dos, tres Un pasito para adelante, María Vale, no Vale, voy a hacer una práctica Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué? ¿Qué haces tú, flipao? Eso sí, ¿qué? ¿Qué haces? Bueno, pues nada ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, zumba? ¡Qué asco de campeón, de verdad! Vale, y cuando te mueres, Iker Sí que es vivo, ¿basta? Ya, ya, ya He visto He leído la pasiva Tampoco soy mongers Sé leer Tira la R cuando estés muerto Porque si la tiras cuando estés vivo Te la vamos a... ¿Qué dices tú? La tiraré cuando yo quiera, ¿no? Voltamos Vale, vale, tío Vale, tranquilo No, no, Dani Está ahí Ten cuidado Que ya le vi, Totodor Que eres... Estás cagaísimo Venga, la demo Main demo Ya Tú, ¿qué haces esquivándome la? ¡Uf! ¡Ay, jumping! ¡Ay, jumping! Tengo que hablar así, ¿no? Porque soy un... Estoy como muertísimo, ¿no? Me rodeo en una partida de Millor Y estaba así en la partida de Israel Eh, ¿qué coño? Ya estuve en directo ¿El qué? El directo de farmear ¿De farmear qué? ¡Cógalo, cógalo, por favor! Que quiero curarme Espera, espera, espera No Vaya mierda ¡Vien! ¡Vien, Iker! No No me jodas Tienes una mierda de daño ¡Ay! Corre, Carlito ¡Curre! ¡Buena, buena! ¡Qué bola, Iker! Estuve aqueando, Dani Mira Sí, ¿no? Creía que podía Mentira ¡Estuve aqueando! O sea, es que no voy a volver a base Pero a que ahora estuve aqueando ¿Qué coño? Todo es que... Me extrae, bro, pero te hemos visto ¿Cómo? ¿Con los ojitos? Con los ojetes ¿Qué coño? Tiene una puta seta en el arbusto Nada más entrar ¡Qué asco de chaval! Hay una habilidad Que te puedes comprar Para ver las setas Así que la compra ¡Qué asco! ¿Que tú pa' qué le dices Que se ponga a Timo Con el asco de campeón que es? Poncho todo A ver Es que eres un troll Eres un troll, Todor, tío Por eso A ver Y tú has dicho Sí, sí, claro Ey, yo no he dicho Sí, sí, claro, eh A mí Pero, mira Te digo Hay una seta Nada más entrar No, pero Es que pensamos que está cuando viene ahí Y lo está, ¿no? No lo sé Es posible Sí Sí, sí ¡Ah, qué coño! ¿Quién es la cometa? El league, el league, eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me he enterado Todo, todo, Daniel Míralo, esta ¡Qué asco! Ahí está Ahí va Detírala, detírala Sin querer ¡Qué nombre! Carlos me va a deletear ¿Cómo te va a deletear Esa mierda de chaval? El conribe, ¿no? Cuidado que hay setas ahí ¡Míralo! ¡Qué hijo de puto! ¡Qué! Vale, yo Yo flasheo porque me espero que el todo lo haga bien Pero es que no sabe Es que no sé qué hacerlo Ahora tíralo, urtich Ah, no Sí, sí, tíralo, urtich ¡Tírala, tírala! ¡Shh! 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 ¡S! 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 Ésta no nos tiene ni un support! No, a ver Ya claro no tenemos ningún support, tengo juz ¡S! 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 ¡Espera! ¡He encontrado! ¡S! 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 ! ¡S! ¡S! ! ¡S! ¡S! Ay, chao, merci. Ay, ¿quién te gusta? Hola. No quito nada, tengo un cáncer. ¡Que no! Que va a ir. Casi me meto en el arbusto y he recordado. No, Dani ha tirado algo. No, Dani, no te tires ahí. Sí, sí, Dani, Dani, ven, Dani. Hijo de puta, ¿se ha puesto un mure? ¿Un mure? ¿Has dicho? ¿Se ha puesto un mure? Coger la vida ahora, hijo de puta. ¿Se ha puesto un mure? ¿Que no? ¿Que no? ¿Crees que no me voy a tirar? Que asco, de verdad. No, pero ¿por qué? No, 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 no me sigue, no me sigue. ¿Y qué crees? Tira la bucha, a ver. No, tiene la E, tiene la E. No tienes, no tienes daño. Lo dice como un chico, ¿sabes? Vaya mierda de... ¡Me quiero curar! ¿Pero qué haces? Chavales, dejad de ponerle a todos putos campeones con movilidad porque no sabe usarla. Gracias. Que yo te quiero mazo, Todor, tú lo sabes, pero... ¿Pero por qué te has pillado la puta? Pídate algo de A.P., cabrón. Me pido lo que me sale de la polla. Si quieres, deja de morir en paz o te mato. Eh, vale. ¡He fallao! Es que qué asco, tío. Hace más daño que yo que sé, este chaval. No es normal. El tejón. El tejón. ¡Aaah! Eh, ¿pero esto qué es? ¿Esto es lo que es? Y me como una... ¡Aaaaaah! ¡Chavales! ¿Y me gusta la seta, brother? ¡Chavales! La gente lo odia todo, pero la gente es porque... ¡Hostia! Que me como la seta. Vaya. ¡Qué campeón de mierda! ¡Qué puto campeón de mierda, tío! La gente lo odia porque es mono o algo. Eeeeeeeh Y esta vida chaval Y esta vida Y esta vida Pero que le pasa este a mi Pero Por favor Todor Eeeh Nunca mas por favor eh No la verdad es que A ver No estoy tratada de jugar con un hijo de puta Que abajo Madre ataca a los titanes Hazle un ataque a los titanes ah hombre Que eso no te ataque a los titanes Da igual Pero mira mi vida, que eso ha sido de una Q Eso yo no lo pego ni en normal Que no Que voy, que voy No, no, no No, por favor, dejadlo Ahí va, que mal Ha sido la peor Q Que tiran a la partida Si, si, si Joder, que asco, que asco de Timothée Voy a vender mis sitios Y me voy a comprar full MR Pero ni eso me va a ayudar Con esa mierda Venga Iker, tú puedes, dale ¡Hostia! ¡Corre! Iker, ten cuidado ¡Te lo caro el cielo! ¡No, no te lo caro! ¡Sí, bien! ¡Ah, que hijo de puta! ¡Bien, Iker! ¡Una Q, una Q! ¡No llego con la Q! ¡No llego con la Q! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡No llego! ¡Qué asco! ¡Corre, viene todo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Yo le paro, yo estoy cogiendo la Todor, hay una... Uy, no tengo mala zeta ¡Ah! ¡Cuidado, Todor! ¡Cuidado! ¡Cúrame! ¿Por qué no cura antes esta mierda? Joder, me quiero ir a la mecan, tío Es que, tío, es la punción ¿Hare daño? ¡No! No, me mata, madre de coña ¡Qué asco de champ! No me gusta No tenía que haberme elegido eso Iker, ¿por qué coño no me paras? Haber elegido ya eso Me eliges, Timo, ¿sabes? O sea, creo que... Creo que de todo lo que tengo Lo peor que voy a ser elegido En cuanto a asco Es que he dicho yo, mira Si hay algo que quieras Hacer tinta FK es esto Tú, Carlos, mira esto No puedo, espera Ahí, le das ayuda Sí, una kill, gracias Yo no tengo daño ahora mismo No, 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 es que he diveado ¿Y qué? Qué daño, de verdad Si es que es increíble este game ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dos kills ¿Qué ha hecho una doble? Te lo dos primeros kills de todo La puta madre Espérate, hay que ir a pase A morirse en la sexta Este tío ha muerto bastante, cabrón ¡No! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir! ¡Que se va a morir de camino! No puede ir a suicidarse Es que no puede ¡Que se va a morir de camino! Mejor no No, es que no sé dónde Z ¡Que por aquí en pantalla no había! ¡No, se lo ha creado! ¿Qué coño? ¡Tú, Carlos! Mira, esto es el set que tengo ¡Claro, sí, lo sé, sí lo sé! ¡Estoy a la normación! ¡Iker, hay que limpiar, vale! Primera vez que hacemos un ace Sí, cuidado, eh Que vaya pedazo de ace, eh Bueno, pues Estoy bien, la verdad Tengo mazo de vida Yo no puedo comprar, tío, no me deja Espérate, que va a venir ahora El su normal este invisible Y me va a tirar algo Vale, pues quédate aquí en base, y no lo puedo matar más ¿Si no? Sí, con la seta, mierda AFK Ala Mierda Y tendrá setas en las putas curaciones de mierda O no habrá curaciones, mi mamente Ah, no, espérate, espérate, espérate No me pegues, no me pegues, no me pegues Bien, ya está ¿Por qué? ¿Quién no va a poder defender solo? Ya lo sé No puede, no puede tú Para los minions, eh No podemos ayudarle Y yo darle un poco al niño, tío Que yo he ido a comprar Tú, Todor, acabas de trolear infinito Que me matan Que me matan Soy un trolazo Esto es para sacarle foto, eh A lo que has montado por ahí Estás flipado, tú también, ¿no? ¿Cuántas tienes? Cuéntala, porfa Yo lo máximo que he podido llegar son 35 Ahora me toca a mí Todor, Todor, ponte a limpiar Iker, vete a dar una vuelta por ahí No, no, gracias No, no, gracias No, hombre, Iker Nada Que te mata el niño, Iker Creo es lo que quería Pero Todor la quitará Efectivamente Como a mí Mira, se ha comprado de las setas, tú Se ha comprado de las setas del todo ¿El qué de las setas, qué es? Para ver, el ajo es invisible Durante cuánto Tiene 5 minutos Esto es mucho tiempo, eh Nada, estamos jugando unas persos aquí Pero como voy con el Todorov y es un trolazo Pues voy a perder Todas ¿Con quién? ¿Con su hermano? No ¿Con tu padre? No Ángel, que está en el chat Con su padre le está contando Que está jugando con tu Claro, tío Tío, es que me matan a los putos niños Es que eres un noob Eres más malo que el hambre Pues van a citar y son las juras, eh No, tranquilo Eh, estos se están trolleando No vienen, tío ¿Qué quieren? Que nos comamos una seta Dejamos que nos matan a los niños así O dejamos que gane a los niños así Ya no que me matan a los cuchillas Es un juego de más Que no vean Que no veamos obras de arte Mira, ahora me van a matar a los niños No, no, todos, no Casi me matan, tú Venga, va Vamos a ver Mira, ahí hay uno Y mazo de seta ¿Pero esto qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Ven aquí A tomar por culo Te he dicho que no las tiradas estando vivo Que te iba a pasar esto Tienes que tirarla Sí, ahora Por favor, muérete, Dani Pero ¿qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo, Dani? A tu izquierda A la izquierda llega a salida No las veo, eh No las veo Por eso voy a pasar de encima de ellos Los putos, madre ¿Qué coño? Me han dado una bola No, aquí, setas Por favor, no quiero Tienen miedo de por no andar, eh ¿Qué coño es la línea? A ver ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Qué me ahogo? ¿Qué te distinto de alguien verdadero? A ver No Angelito Estamos jugando unas perso Porque No había ganas de jugar a otra mierda Así que Estamos jugando unas perso, ¿no? Y eso Pues Pues que voy con todos Siempre Dani Dani y Carlos van en un equipo Y Todor y yo vamos en el otro No, pues ya se ha acabado esto, creo Tiene bien Todor ha quitado la gracia ahora mismo Vamos a acabar con él Lo siento Si quieres Espérate que pase yo Hostias, que ya están aquí Corre, corre Le ha quitado la gracia Todor, vas a morir el primero Tengo un ulti, tengo un ulti Chavales, dejadme una kill, hombre Ya tienes una A Carlos Hostias Mira como corre la guarda Espérate A ver si aquí hay más Pasad si tenéis huevos, pasad No, pero pasad por el lado que está puesto Es como esa Como se está son normal Menos más que más sal de hoy Se ha comido una Yo no la estaba viendo Están aquí, payaso ¿Qué cojones? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Anda Espera el gris uno de ojos Está la grande ¿Tienes esto? Sí Hijo de puta Hállate goño Puto mapache de mierda Es un jordel No, me faltaba un segundo para salir Mira, ahí estoy En qué momento En qué momento, chavales Una full random ¿O cómo? Venga Sin trampas ni gartones Random La primera cosa de la primera que jugáis ¿Se puede banear random también? Y si queréis compartimos pantalla Todo No Yo confío Venga, sin baneo Porque estoy va a ser random Ah, vale Venga Uy, falta esto, ¿no? Esto es en la grieta Vale En la grieta no En la grieta Ojalá, tío, poder acceder en plan Cuatro campeones iguales Que me toque algo que se jugara Kali Lux En la grieta va ganando 5-0 Pero como tus minions se han tirado 30 torres Ya No, no más Joder, qué buenas están las chuches ¿He entrado? Ah, sí, sí ¿He entrado? Ah, sí Ah, sí ¿He entrado? ¿He entrado? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Hostia, a ver Vale, ahí viene a tocar eso Ahí ha tocado yo ¡No! Bueno, venga Me ha tocado sin Zhao ¿Queréis que lo cambie? Lo que ha tocado, lo que ha tocado, ha tocado A mí me ha tocado a tirar el popi Así que A ti te hace counter con la bebla Así que Si quieres No, me da igual Lo que ha tocado ha tocado Y ya está No pasa nada Lo que ha tocado ha tocado Ya está, ya está ¿Esto cómo? ¿Qué me pongo con esto? ¿El coloso? ¿Qué me pongo con esto para que funcione? Sí, sí Maestría, ponte protector Joder Joder, te pones el jugo a ti también First time popi ¿Cómo tanque? ¿Qué? ¿El tanque no? ¿El chocot no fue lejos? 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 Dios, me he mordido ¡Qué buen disco me he pegado! Eh, no sé ¿Qué es lo que le regó? No, lo vas a ver Tranquilo Pero ¿Ah, listo? ¿Pieres de geste? El ¿Qué es el blanco, hijo de puta? ¿Qué? Yo soy un hombre libre ¿Un hombre libre? ¿Tú no eres libre, hijo de puta? No me vuelvas a hablar Soy blanco, chaval Claro, soy libre Muy bien Eso es Eso es Eso es Blanco es forever Chavales, calmaos que me denuncian Me denuncian en directo por racismo Jodio ¿Sabes que me? De familia Me he hecho un puto hueco en el Dentro de la boca Porque me he pegado un mordisco que flipas Me he hecho un hueco dentro de la boca Me he hecho un hueco Sí, tío Como los de Dark Souls Un hueco Venga, va Tienes el Dark Souls, ¿no? O sea, puedes cogerlo Sí, sí, puedo Pues después de esta Compartís, ¿va? Lo único que te digo Yo no he jugado al Dark Souls Entonces Yo sí Yo he hecho directo ¿Ah, sí? Sí Una hora A ver hasta dónde llegaba En mi nueva partida Yo lo digo porque no tengo magias otra vez O sea, sigo sin magia A ver Vamos, Carlitos Por la libertad Espérate, yo no sé qué coger Ya lo sé Ya lo sé Joder, ¿por qué me da Me da parte de eso? Pero hace también vida, ¿eh? Eh, ¿qué coño? ¿Por qué me da parte de eso? Para poder aguantar Sabes, tú, que mete daño también Ya, pero guía esto En cuanto me veáis La típica vida 4.000 de vida Y 4.000 de vida Ahí las dos La de Choga Contra Choga Vale Mirad qué pequeño que soy No me pedís, por favor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Hola ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¡Claro! ¡Vale, pega! Le he dado al control Siento de verdad Lo siento ¿Por qué el control Cuando haces control algo Si tienes algo cerca Pega Vaya mierda Venga, venga, venga Oye, Dani ¿Cómo estuneo supuestamente? Después de meter una habilidad Tal vez se entrecargas en el suelo Cuando se llenan Estuneas A los browns Pero sin meterlas Tú O sea, que se meten solas con tiempo Y la de a la clase No sé si es que la de activales Tú No tengo ni idea Tú metes QB2 Y quédate cerca Pecao en tus muertos ¿Qué haces? ¡Carlito, necesito ayuda! Nada, nada, nada Vamos, vamos Hostia ¡Joder, tú! ¿Pero qué es esto? Eh, yo no me he pecado Vete todavía Vamos ¿Tú, pero qué daño tienes tú, Carlos? ¿What the fuck? ¡Carlo, qué daño! Estoy jugando medio Estoy jugando medio El puto de revolver Tú eso se lo extiende el revolver, ¿eh? Claro, no se lo extiende el revolver ¿De qué es va a ser chino? ¡Qué asco! Hay curación, ¿no? ¡No, eh, eh! ¡Hijo de puta! Iker, lo siento, tío Pero es que... Mira, te voy a meter el palo Con el orto, mira, eh Atento ¡Fía esto, Iker! ¡Que es ese escudo! Ah, vale, vale Yo que sé Cómo funciona Poppy ¿A mí qué me estás contando? Es la primera vez Que juego esta mierda ¡Mira, niño rata! ¡Joder, tío! Me sabe la boca a sangre ¡Sí, claro! ¡Lo también, claro! ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué te reviento? ¿Eh, desgraciado? Con el orto Tenete el palo Me he por el rato Otra vez Porque les ha partido La cabeza Me acabo en tu muerte Otra, otra, otra Entonces, otra, otra Que chocaste a pepe Pero, tío Pero es más pepe Alistar Es que es impresionante No me pegue, por favor ¿Tú qué chisteis, ya? ¿Qué? Ah, claro, como todo era muerto Tienes experiencia Como yo hubiera estado el cholo Muy bien Vale, Iker Adiós Nueva estrategia No, no me lo No me lo aparte, señor Su puta madre Hijo de puta Va por mí No Ay, vamos Vaya fight Eh, ¿qué coño? Ala, 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 ala De remear hacer algo que no se van a esperar Oh my god Jo, tío, me sabe la boca a sangre Qué asco Vale, tío, no, hombre, no No, no, ni tanque ni hostia Haz de full AP, ¿no? O sea Pero, si estoy con el AP ¿Qué? Ah, ya sé qué te vas a hacer Me dejáis en paz Yo solo quiero farmear Sí, claro ¿Puedo farmear tranquilamente? No 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 pasa nada, no pasa nada No, es a tiramide eso ¿Qué, qué, qué? Puto toro de mierda ¿Puedo así, pío, morir? Vaca Asquerosa Qué buena, niño Toma Mira, la, tú, eh Si, si está contra la pared Estúneale Y ya está, tío Pero cómete la marca ¿Por qué no te comen la marca del suelo? Que deje de pegarle Hostia Que me como una muera aquí Ay, ay, vienda, vienda El chaval ha escocido Ay, qué mal No calculo la marca del suelo Es una chorza Mucho raro, deja de pegar ya Y le tiró a la esta Coño ¿Qué es? Tengo que hacer meterte Niña ¿Cómo que, niña? Soy toda una mujer, chaval He decidido que es una mujer Tú no, porque eres un toro ¿Cómo era una de las clases de Alistar? ¿No tires del rabo de un toro o algo así? ¿Qué? Sí, sí, ahí era Sí, me encanta la verdad Eh, le he dejado una vida No, me lo he comido yo, cabrón Me lo he dejado Quiero más al comido, tú, anda Estoy aquí Me lo he comido de mierda Se le dio la vida a pago, eh Ahí La polla Venga, chavales ¿Qué os parece? Flash, bola de nieve, ulti ¿Qué? Bien, ¿no? Ay, qué susto Uy, qué mal Cuando veis que este men se acerca con la E Te tiras tu W para que no pueda entrar ¿Y yo qué sé cuál la he descintado? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que ahora Se tiras para adelante Ah, claro No le dices dónde entrar y dónde no Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Y menos este No, no, no Que venga Daniel ¿Y qué? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Que venga Daniel Yo aún no puedo morir ¿Qué no? Madre mía Te digo ya a ti que sí Venga Iker Eh, eh Elgo doble Algo Combate Daniel Ay, qué mal ¿Pero qué he hecho? ¿Has sido la ulti? Sí Eh, eh, contra el muro Si puedes Muy bien Muy bien Ah El posicionamiento Daniel Es como si fue una Bain Jajaja Jajaja A ver Si me están mal contra esto ¿Por qué no me caigo? No lo entiendo Jajaja Buena pregunta Jajaja Lo tiras, ¿no? Ahí Aaaaaah ¿Lo has visto? ¿De qué? Venga Iker A tocar torre ¡Esto es mío! Mira, mira, mira De cómo coge las vidas Tú el ratón Que te llamamos a hacer un perfect Sin hacer que es una puta torre Muy bien Iker ¿Qué no? Madre mía Carrilea Me la puta partida ¿Qué qué puto vacatoro? ¿Qué qué querés? ¿Pero qué haces tú? Que te reviento, chaval Que a mí no te me acerques, eh Hola, señor Con daño por segundo, básicamente Cuando tú te estabas metiendo en el agua Yo ya me estaba secando Es una canción de... Uy, qué mal Encima el humo Mierda, tú Oye, ¿y la ayuda? ¿Y la ayuda pa' cuándo? A ver, es que si se tiran por mí Porque pego yo Pues obviamente me van a matar a mí ¿No a ti? Hasta luego, angelito Que no tiene nada de vida, cabrón ¿Qué no? Ven aquí No tienes amigo Jaques tú Ya, te voy a meter este palo Por donde yo te voy a decir ¿Dónde, dónde, eh? ¿Dónde? Me cago en tus muertos Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer palo Muy bien Iker Cuidado tú ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Nos tiráis! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero métete! ¡Que no puedes meter, cabrón, que no tengo vida! ¡Que no tienes vida! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡No me jodas! ¡Hijo de puta! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Tú metete, ¿no? ¡No, pero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿y qué? ¡Pues toma! Iker, hazte full crítico con Bopi Pegas un escudazo y metes crítico ¿Ves? Pegas mazo con eso Te haces full crítico Y quieres una amenaza, ¿eh? Y quieres una puta amenaza Iker va a 4-2 y es la amenaza Todo, va a 0-4, le reventamos Y de repente... ¿Pero qué haces tú? ¡Que amo tus muertos! ¡Ajá! ¡Cometiste el mayor Mikli de tu vida! ¿Qué coño? Hola Carlos Dime No No, no, Iker, Iker Mira Iker, esa es la Q Esa es la Q ¡Aaah! ¡Aaah! Pues... Iker, quédate más en torre, ¿vale? ¡No! ¡Mire! ¡Mire escudo! ¡Mi escudo! Te voy a pisar ¿A dónde van, eh? ¡Gondios! ¡Uy! A mí no vuelves a parar así ¡Que no! ¡Ven otra vez, payaso! ¡Ven otra vez! ¡Mira, toma! ¡Si quieres, voy! ¡Voy! ¡Que te reviento, chaval! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Está esperando! Sí, bueno, si mi compañero se mete yo también Si no, no ¡Voy ahora! ¡Que yo no tengo vida! ¡Que, que! ¡Que no cojas vida en mi puta cara! ¡Que no cojas vida en mi puta cara! ¡Que no cojas vida en mi puta cara! Pero me estoy parando Esto no sale encima luego, eh Esto es principio en mi build Joder ¡Con la mano izquierda! ¡Con la izquierda, payaso! Mira, viva Vox y viva España Viva Vox y viva España ¡Lol! ¡Dejad en paz en mi colega! ¡¿Cómo?! ¡Tú, tú! ¡Me ha mordido! ¡Eh, que coño! ¡Tú, que se me ha mordido la cabeza! ¡Ese me ha mordido la cabeza! ¿Qué has hecho tú, chaval? Te la estás jugando, eh La estás jugando ¡Se me ha sampado! ¡Se me ha sampado! ¡Está muy rico, Carlos! ¡Qué proteína, tío! ¡Qué coño! ¡Oh my god, Todor! ¡Falla otra! ¡Oh, silencio, madre mía! ¡Qué pro! ¡Vamos, Todor! ¡Que te lo haces! ¡Vamos, Todor! ¡Todor, que no puede! ¡Que no puede contigo! ¡Que ese men no puede contigo, Todor! ¡Tú confía en tus poderes! No tengo poderes ¡Si, tu podres ser búlgaro! ¡Eeeh, espérale! ¡Oye, que vienen, que vienen! ¡No! ¡Muy buena, Iker! ¡Lanzo mi bola como si fuera un escudo! Tiene amigos, tiene amigos, no puedo decir ¡Ten cuidado, no voy a lanzar tus bolas! ¡Iker, vente aquí! ¡¿Eh?! Si, es que ahora Carlos lo sea para coger la cura Si, por favor, sería la hostia Estará aquí, ten cuidado Pues no ¡Ven aquí! ¡Sí, mierda! ¡Que pesado con tu mayor error! ¡Me vas a comer lo que viene siendo la antigua! ¡Ah, vale, vale, vale! Perdona, perdona, a ver si es que soy sordo ¡Tómalo, puta! ¡Gracias! ¡¿Qué haces?! ¡Vete, vete ahora! ¡Vete, vete! ¡Vamos para atrás! ¡Que ahora no tiene daño! ¡Ey, no tengo un torre, Iker! ¡Eeeeh! Las torres me importan una mierda Aquí lo que... Lo que malan son hacer kills ¡Hijo de puta! ¡Viene por mí! ¡Amigo de puta! ¡Pum, pum, pum! ¡Que coño! ¡Déjame, amigo! ¡Gracias! Me he comprado Me he intentado colar por el agujero Pero no se cae, chaval Aniquilados Bueno, bueno Fíjese, fíjese Hemos perdido la batalla Pero no la guiardo Bueno, también la batalla Dani, dame un flad de comer ¿Qué? Fíjale, fíjale de comer ¿Dónde va? Dame una galletita ¿Dónde se pira, tú? ¿Dónde está? ¿Es este de aquí? ¿Es este de aquí? ¿Es este de aquí? ¿Es este de aquí? Mira, me vas a comer la polla Ay, ay, que engorde, seguro El heraldo es nuestra victoria No, no, no flota Mira, 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 ahí Tarta más galletas para que flote Pues flota es verdad que salí con este juego Ya, bueno, lo que es Ah, lo he tirado tarde El heraldadero se ha portado a mujer como si te has quitado nosotros Tú, que me estás dando ya la nariz Espera, que quería... No tienes huevos Me estoy enfadando Ay, Dios mío Mierda, me lo he comido No, no se enfadando Que agresivos Que le dejéis enfadado a mi colega Madre mía Y ahora te toca a ti A mí me va a tocar, anda Tú no me tocas Muy bien, Iker Echa para allá Pero que haces tú, flipao No, pero no, no me lo quites del lado Quita Pero que haces tú, flipao A mí me vas a quitar del sitio, eh Que dices? Que era mages tú Eso tengo un momento daño Yo quito muy poco ¿Quieres escuchar la frase otra vez? ¿Quieres escucharla? Iker, 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 Iker capullo Ja, ja No se sabía El primer aviso No vayas a por mi vida Te reviento, eh Vale, señor Vamos Vamos a por su vida Pero tú, pero tú de que vas? ¿Crees que vas a llegar a mi vida? Iker, te cuido con Donny Me acabo con mi vida, ¿ves? Me acojo yo Oye, yo necesito No, 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 no Ojo, cuidado Voy a matar a dos de ellos Buah, Iker, Iker No me lo traiga Dale, dale ahí la cabeza En la cabeza Pero... Pero... Todor, puedes ayudarme, eh No es por nada No, como... Tengo todo en CD, pues no puedo, Iker Pero... Que no tienes vida, ¿no? Pues... Si lo tienes todo en CD, pásalo de DVD Me vas a comer la polla, cabrón ¿Qué haces? Me voy a matarle Tenga, tanga Tenga, tanga Es que le partimos Le partimos, eh No, no, no Todos, no mueras Tiene miedo, eh Tiene miedo Le tiene un activable Haz la de que te tiene un activable ¿Qué dices? Que voy pa' allá Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Que voy, que voy, que voy Que voy, chavales Tírenle una ulti pa' que se vaya ¿Qué ulti? Soy más grande que tú Me mata la torre, tú Le bajo un poco la vida antes de morir, ¿vale? Que no vas a morir, chaval Me mata la torre, tío En mi... En mi turno, no Tú limpia, limpia, limpia Que nos mates Vamos, vamos Ya hemos ganado No pueden Estos son los más fuertes Tú limpia, limpia, tú Pero aquí hay problema Es que me he comido la torre Y si no estaban más muertos esos chavales La verdad es que sí, tío Joder No sé... Y... ¿Te has metido Iker o...? ¿Hace todo tú solito? Eh, no, me he metido yo porque quería sacar a Iker Pero es que Iker estaba muy deep Eh... Es que me encanta estar muy deep La verdad ¿Ves? Lo dice él Vente, Iker No hay que... Joder, es que vienen estos ahora Que no vienen, que no vienen Hostia, como era Alípica No, pero yo quiero hacerlo bien Iker Espera, Benny Que no puedes conmigo media mierda Vamos, ven ahí viviendo huevos No tengo vida Pero huevos... Tampoco Soy... Soy Poppy Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Joder, tío Que damage ese hombre La verdad es que sí, tío Vaya... Vaya puto... Es que de verdad Que puto asco, de verdad Es que de verdad Me cago en Dios, tío Es que de verdad, tío Bueno... A puta madre Es momo, es momo Ay, tío Vaya mierda de personas, tío Tío No pasa ni jugar ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver con la navidad? Open me, tío Open me, tío Tío, se me ha bugueado No, no, no se te ha bugueado No mientas Si hemos perdido, hemos perdido No, 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 no No puedo salir de la llamada ¿Te vas a salir de la llamada? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, gente Yo ahora quiero ver la revancha de Iker, eh Ah, vale, vale Me parece de puta madre De hecho... Según Iker No estaba a su cien por cien Eh... ¿Cuando he dicho yo eso? La revancha de Iker Si no? Espérate, voy a... Dos puntos Electric Bungaloo Eh... Para... Para el direct Y empieza otro, eh Venga, va Venga, va Venga, va